Arriba sus manos conmigo Y apenas luz en un rincón Te ves en la cara Te ves en los labios Tú sentís que miedo Te miraste sin hablar Decídate, decídate Decídate, decídate Que no puedo desistir sin querer Decídate, decídate Decídate, decídate Decídate, decídate Decídate, decídate Y volamos hacia nosotros Decídate, decídate Decídate, decídate Decídate, decídate Decídate, decídate Decídate, decídate Decídate, decídate, decídate Un aire nuevo hay que respirar Y los amigos que tú no tienes No somos máquinas También nos brindan lágrimas Hoy, pero nunca vivimos atrás Debemos comprender Sin molestar, sin ofender Hoy, hoy tenemos mucho que creer Somos muchos años de hoy Hace grito que asombró sol En la noche se cerra a llorar Aunque no pienses en tu estar Hoy, hoy por hoy Somos un salto de libertad Un aire nuevo que respirar Y los amigos que tú no tienes Todos los años de hoy Si tú no hubieras hecho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor Si no supieras lo que si no supieras amar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora te llamas, me quieres ver Me jodas que has cambiado y piensas en volver ¿Cómo te llamas, me quieres ver Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, te atento con mi cara Te sé que era por nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado, no te pide Por eso conmigo que estás aquí Pero ha pasado tiempo y yo también cambié Subir al mar De pronto atrás La chica de Virgen Azul Me miras atrás Cambió el valor del mar No le digo más Ese año por tu unidad Yo tengo alas Esa es la manera Tú me vienes a mirar Esa tu velena Lo tengo redonda Entre el mar Esa es la manera Yo tengo alas Esa es la manera Esa es la manera Esa es la manera Exa es la manera ¿Esp Governador? Изa es la noche Esa es la manera Yo tengo alas Y seguido del mar 區 Esa es la manera ¡Arriba contigo, arriba, arriba contigo! ¡Arriba contigo, Virta! Cuando calentan el sol Siento tu cuerpo vibrar Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Recuerdos Cuando calentan Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerco de mí Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estrenesco ¡Arriba viña, arriba chile! ¡Arriba viña, arriba chile! ¡Arriba! Marriba viña, arriba chile! Si es el gusto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!